que recabe la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Eva Barrientos Cepeda. A favor de los proyectos, con el voto razonado que anuncié en el JDC 106, por favor. Magistrado Adín Antonio de León Galvez. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de toda mi consulta. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 106 y 169, así como del juicio electoral 88, todos de la presente anualidad, fueron aprobados por unanimidad de votos, con el voto razonado que anunció la magistrada Eva Barrientos Cepeda en el juicio ciudadano 106, para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el juicio ciudadano 106 se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, se dejan sin efectos todas las actuaciones derivadas de la resolución del 10 de abril del presente año, dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. Tercero, se confirma la validez de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en el Estado de Veracruz, decretada por la Comisión de Justicia en la resolución del juicio de inconformidad, emitida el 8 de marzo de este año, conforme el considerando séptimo de esta sentencia. Por cuanto hace al juicio ciudadano 169 se resuelve. Único, se declara infundado el agravio expuesto por la parte actora respecto a la dilación procesal para resolver el fondo del asunto y dictar sentencia por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el curso ciudadano 169.